Bienvenidos a todos a una nueva entrevista aquí en Mindalia Televisión. Se van conectando ahí todos a través de las distintas plataformas. Bienvenidos a este nuevo espacio que estamos compartiendo juntos. Hoy estoy junto a Cintia Oliverio que viene a compartir la entrevista titulada Relación de pareja tóxica, mujer y superación. Les cuento que Cintia es formadora de mujeres profesionales en relaciones tóxicas, abogada, coach ontológico, lift coach, terapeuta holística en terapia regresiva y de vidas pasadas. Es biodecodificadora cuántica, biocoach en autoimagen y sobrepeso. Y ahí la estábamos conociendo un poquito más a nuestra invitada, la protagonista del día. Pero antes de continuar, les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Recuerden que esta entrevista, este contenido lo van a poder disfrutar en diferido una vez que haya finalizado, también a través de nuestra multiplataforma, pero además lo van a poder hacer a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, la voy a saludar a ella. Muchas gracias, Maka. Para mí es un placer estar acá, obviamente compartiendo contigo este espacio y con toda la audiencia de Mindalia. Así que encantada de venir a aportar valor sobre un tema tan importante como lo son las relaciones tóxicas. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar por el principio, por definir qué es una relación de pareja tóxica. Una relación de pareja tóxica es aquella que viene a tomar de ti tu energía, tu tiempo, tu amor, tu entrega, y que obviamente lo que hace es sumergirte en lo que se conoce como bucle de toxicidad, que es este circuito de drenaje energético que todo el tiempo la mujer tiene que estar retroalimentando para intentar que la relación de pareja funcione. Como características también fundamentales de si una mujer está en una relación de pareja tóxica, lo primero que la mujer tiene es, como dije, pérdida de su energía. La energía, el foco de su tiempo y de su energía está 100% puesto en esa relación. La mujer pierde su libertad. ¿Qué significa esto? Que ya no puede expresar lo que piensa, lo que siente, cómo se siente. No es dueña de disponer de un espacio de conversación en el que pueda decir, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello. Pierde su autenticidad. ¿Por qué? Porque por conservar esta relación que es tóxica, deja de ser ella misma. Y entonces se calla la boca o empieza a decir cosas para intentar agradar a ese hombre, para no ser juzgada o que no generar en él un malestar o una incomodidad que pueda incluso llegar al punto de la ruptura. Y algo también muy importante es esto de estar en un altibajo de emociones permanentes. Es un sub y baja de emociones en donde la mujer pasa de la tristeza al odio, del odio a la angustia, de la angustia a la frustración, de la frustración a la desesperación, de la desesperación a la euforia, de la euforia a la desesperanza, de la desesperanza a la tristeza. Y así este ciclo se perpetúa a lo largo de los días. Y cuando la mujer logra encontrar un minuto de paz o un instante de alegría en donde quizás logró sentirse un poquito bien y ver a su pareja, entre comillas, contenta, esto, la realidad, es que le dura muy poco. Es como un castillo de naipes que se le desarma en un soplido y lo paga con el cuerpo, lo paga con la salud, lo paga con el sueño, lo puede llegar incluso a pagar con el desarrollo de enfermedades a futuro como puede ser, por ejemplo, el vaginismo, un mioma uterino, un quiste en el ovario, la candidiasis, etc. O desde gastritis, problemas de la cervical, problemas de columna, todas estas cuestiones también se pagan a nivel corporal. Por eso es tan importante tomar conciencia y es tan importante que las profesionales se capaciten en esta materia y puedan trabajar de manera holística con sus clientas. Para continuar avanzando, la realidad es que cuando la mujer tiene una relación de pareja tóxica, viene a consulta por eso, porque no le va bien en el amor, quizás hace 20 años que está casada y está harta de esa relación, se siente totalmente anulada, postergada, siente casi que es la mujer orquesta al servicio de este hombre y que nunca está conforme. O quizás porque tuvo un divorcio, un divorcio en donde la situación fue muy difícil, fue traumática y no pudo volver a rehacer su vida. O a lo mejor se ha involucrado a lo largo de varios años con hombres que no se comprometen. Cualquiera de estas cuestiones que puedan sucederle a la mujer, la realidad es que ella llega a consulta porque no le va bien en el amor. Pero el origen de todo esto... ¿Cómo hacen las mujeres para darse cuenta, digamos? ¿Es esto? ¿Sentirse dejadas de lado, sin poder compartir un espacio de charla? ¿Siempre llegan a lugares límites, por así decirlo? ¿Siempre las características son? La mujer no es feliz, primer característica. Si siente que no es feliz en su relación. Si siente que su pareja le demanda todo su tiempo y toda su energía. Si siente que está en el último lugar de la lista o a veces ni siquiera en el último. Todo lo que ella quiere hacer quedó postergado. Si a nivel emocional tiene un altibajo, o sea, una angustia, una incertidumbre. Transita un espacio de incertidumbre. Porque no sabe qué va a pasar y si no está en la incertidumbre está en la resignación porque sabe que esto es más de lo mismo o más para peor. Esas son las principales características. La mujer no es libre. La mujer dejó de ser quien era. Si ella empieza a mirar hacia atrás y recuerda, antes de estar con ese hombre, va a notar que era una persona totalmente distinta. Quizás subió de peso, quizás bajó de peso, se dejó de arreglar, está totalmente abandonada. Todas estas son indicios o señales. Pero en realidad todo este problema que le puede estar quizás hoy pasando a nivel de pareja, no viene el origen en ese novio o en ese marido, ni siquiera en el primer amor. Sino que el origen viene en lo que se conoce como relación tóxica de origen, la RTO, que es ese primer vínculo que se gesta en la familia, en el hogar de crianza, con papá, con mamá o figuras parentales representativas, a partir de ese momento en el que se incorpora esa toxicidad. Y la relación tóxica de origen es muy determinante en Maca. ¿Por qué? Porque no es lo mismo crecer en un hogar con una madre sumisa y dependiente emocional y un padre narcisista y controlador, que por ejemplo tener padres alcohólicos, o un padre alcohólico que le pega a mamá. O a lo mejor tener un padre infiel que tiene otro hogar, otra mujer, otros hijos y que vive con las dos mujeres al mismo tiempo. Y en donde vemos que mamá, a raíz de descubrir esa doble vida de papá, cae en un cuadro depresivo y no se ocupa de los hijos. Entonces, la relación tóxica de origen, una buena terapeuta, una buena coach profesional con esta especialidad, es lo primero que tiene que mirar. ¿Por qué? Porque a partir de esa relación tóxica de origen, que viene de la infancia, o que puede venir del árbol genealógico, puede venir a través de los ancestros, porque podemos tener linajes completos de mujeres, por ejemplo, que a determinada edad se separan y los hombres se desentienden y ellas quedan a cargo del hogar y de la crianza de los hijos y tienen que trabajar y también educar a los hijos que están totalmente solas. O podemos tener linajes completos de madres con dependencia, mujeres con dependencia emocional que crían a los hijos y que obviamente no se sienten capaces de llenar su propio vacío emocional porque del otro lado tienen un marido narcisista. Entonces, esto también puede venir dado a partir del linaje, a partir de los ancestros. Entonces, cuando nosotros analizamos como profesionales la relación tóxica de origen, también tenemos que analizar el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a encontrar el patrón, el patrón inconsciente, el patrón de comportamiento tóxico, esta conducta repetitiva, esta reacción, esta manera de comportarse a lo largo del tiempo que hace que la mujer se mantenga en esa relación tóxica de pareja o que se involucre una y otra vez con diferentes tipos de hombres que tienen o un perfil, una personalidad tóxica como puede ser el manipulador, el narcisista, el sociópata o el psicópata, o que puede estar dentro de lo que se conoce como hombre emocionalmente no disponible. Por ejemplo, un hombre infiel es un hombre emocionalmente no disponible. Un hombre que se casa para cumplir con el mandato de la sociedad es otro tipo de hombre emocionalmente no disponible. Un hombre que sigue enamorado de su ex y no superó a su ex y se casa con una mujer o se involucra con una mujer y todo el tiempo está comparándola con la otra, es un hombre emocionalmente no disponible. Básicamente emocionalmente no disponible, ¿qué significa? No abierto ni a dar ni a recibir lo que se conoce como amor sano. ¿Un amor sano cuál es? El que viene a la vida de una mujer a sumar. Viene a sumar, obviamente, amor, viene a sumar un plan de vida para caminar, recorrer un camino juntos y construir, viene a sumar también contención y sostén en los momentos en los que sean difíciles, porque a todo el mundo le pasan cosas. Ante la pérdida de un trabajo, ante la pérdida de un familiar, ante una enfermedad propia de un ser querido, o un mal momento que uno está pasando, el hombre está para sostener al igual que la mujer. Eso es lo que tiene que ver con el amor sano. El hombre emocionalmente no disponible también funciona desde ese patrón de no disponibilidad, puede ser desde la infidelidad, hay que analizar el caso concreto, ¿no es cierto? No sabe lo que es dar y recibir amor. Por lo tanto, la mujer que se involucra con este tipo de hombres emocionalmente no disponibles o de personalidades tóxicas, tiene un patrón que está arraigado en el clan, en el hogar de crianza y en el árbol genealógico. La información se transmite a través del ADN, o sea, no necesita ni siquiera haber conocido al bisabuelo. El programa está ahí, está al nivel del inconsciente. Entonces, si no tiene un acompañamiento profesional de una experta en esta temática, le va a ser muy difícil poder derribar todas estas barreras, que requiere obviamente un proceso, yo diría como mínimo seis meses. Hay que ver el caso particular porque no es lo mismo estar en pareja con hombres que cometen infidelidad esporádica, que con uno que tiene una doble vida, que con un psicópata combinada la personalidad del psicópata con el narcisista, por ejemplo, no es igual. Una relación tóxica involucra siempre un proceso de desvalorización. ¿Qué significa esto? Que la mujer tiene afectada su autoestima. La autoestima tiene dos elementos. La autovalía, que tiene que ver con esta valoración que la mujer hace de sí misma. Y la autoeficacia. La capacidad de sentir que ella va a poder lograr tener esta relación de pareja y construir una vida, formar una familia, pero que además va a poder lograr metas personales, ser exitosa en el trabajo, terminar una carrera universitaria, ir al nutricionista y seguir un plan alimentario y bajar cinco kilos en dos meses. Cualquier meta, esto tiene que ver con la autoeficacia, pero también la autoeficacia tiene que ver con la capacidad de sentir que si hay un problema, si hay un obstáculo, voy a poder resolverlo. Y el 87% de las relaciones de pareja tóxica tienen el patrón de la dependencia emocional. Como patrón primario. ¿Qué significa? Que el principal patrón tóxico es la dependencia. Entonces la mujer siente que sin ese nombre no puede vivir, que si no está en pareja se siente sola. El mito de la media naranja, que tiene que venir alguien como que a completarme, por así decirlo, porque me falta. Si no tengo mi mitad, me falta. Y todo esto tiene que ver con la autoestima. Pero también otro de los puntos importantes, lo que yo llamo la triada de poder, autoestima, amor propio y merecimiento, el amor propio, que es ese romance incondicional de la mujer consigo misma, también está afectado. La mujer cuando entra en una relación de pareja tóxica, rompe el amor incondicional hacia sí misma. Y se sumerge en este circuito de drenaje energético que es el bucle de toxicidad. Y está absorbida. Es como la rueda del hámster. Todos los días se levanta para tratar de girar esa rueda. Y qué importante es lo que decías hace un ratito, que hablabas de un proceso. Que no es simplemente, vos me vas a decir si yo estoy en lo correcto, no es simplemente salir de esa relación, es trabajar en una para no volver a repetir ese patrón. O sea, no es que es, bueno, termino esa relación y nunca más me pasa. Es un proceso, es algo que vamos a conseguir con el tiempo. Es correcto. Es un proceso en donde la coach profesional en relaciones tóxicas o la terapeuta profesional con esta especialidad, porque esto hay que dejarlo claro, es una especialidad. Entonces, para trabajar esto tienes que ser especialista. Esa es la realidad. Entonces, primero lo que hay que hacer es diagnosticar. Diagnosticar es un arte que tiene que ver con descubrir lo que hoy le está pasando en su área de pareja a la mujer, pero también en otras áreas, porque cuando la mujer está en una relación tóxica de pareja, sus otras áreas de vida también se afectan. Quizás descuidó el área de la salud, quizás descuidó el área laboral, llega tarde al trabajo el jefe de la regaña, pierde el premio por presentismo, por ejemplo, porque llegó tarde. Entonces, tengo que hacer un panorama general de las diferentes áreas de vida de la mujer. Tengo que analizar la relación tóxica de origen. Esto es hogar de crianza más árbol familiar. Y después tengo que descubrir el patrón y tengo que mirar cómo se dio ese patrón que viene de la familia y del clan familiar en la vida de adulta de la mujer. ¿Por qué? Porque los patrones no se mantienen estáticos como una línea recta, porque las relaciones tóxicas son cíclicas. ¿Qué significa? Que cumplido un ciclo, mutan. Es como que cambian de ropa y se ponen una ropa más pesada. Imaginemos a alguien que le guste vestir como con heavy metal, bueno, cada vez se agrega más cosas y se va poniendo más pesada la cuestión. Entonces también tenemos que mirar los profesionales cómo evolucionó ese patrón. Porque sí, puede tener padre narcisista y madre dependencia emocional y sumisa. Y abuelo y abuela con los mismos patrones. Pero hay que ver si, por ejemplo, en las relaciones de pareja, además de tener un marido narcisista, lo tiene con una combinación de psicópata, porque el vínculo está mutado, el patrón está mutado. Y si ella, además de tener, por ejemplo, dependencia emocional, desarrolló el patrón de los celos. Unos celos incontrolables. Porque la relación tóxica va evolucionando y siempre evoluciona para peor. Hacia arriba. La toxicidad nunca disminuye. Siempre va hacia adelante y es increciendo. Entonces la mujer, para poder sanar, necesita un acompañamiento profesional en donde hay que trabajar estas cuestiones y en donde también hay que trabajar la autoestima, el amor propio, que lo mencioné hace un ratito. El amor propio se compone por diferentes elementos, como el autorrespeto, el autocuidado, el autoconocimiento, la autoimagen, la autoaceptación. Todos estos elementos están afectados. Hay que descubrir el nivel de afectación. Hay que descubrir el grado de desvalorización de la mujer. Y también hay que trabajar el merecimiento. El merecimiento es el derecho universal a recibir un amor sano. A mí siempre me gusta decir un amor, porque aunque la mujer quiera, por ejemplo, cambiar de trabajo, en ese trabajo el amor también está presente. Porque ella en ese trabajo se va a ir a nutrir. Y de esa nutrición ella va a poder, con el fruto de su trabajo, a lo mejor cambiar de auto o pagarle una colegiatura en una institución privada a uno de sus hijos, por ejemplo. Entonces, el merecimiento es el derecho universal a recibir amor. Este merecimiento está totalmente desconectado desde la infancia, porque de los cero a los siete años es donde la persona, el ser humano, va incorporando todos estos patrones inconscientes y desde donde se van programando todo este tipo de conductas que después son daninas, son nocivas para la persona. Entonces, una vez que yo tengo la relación tóxica de origen definida y analicé el clan familiar, yo me tengo que ir a mirar cómo está el sistema de creencias. ¿Por qué? Porque el merecimiento está formado por un conjunto de creencias. Y si esas creencias son creencias limitantes, es decir, que a la mujer le impiden avanzar, que le impiden lograr la meta que ella desea, por ejemplo, tener una relación de pareja con quien ella pueda disfrutar, con quien pueda construir una vida, y en donde ella también se pueda sentir apoyada, hay ahí un sistema de creencias limitantes, con una principal creencia o creencia primaria, que es la que está sosteniendo que ella no pueda salir de la relación tóxica. Entonces, para que quede claro, Maca, y tú me dices si me estoy dando a tender o si necesitas aclarar algo más. Primero, tengo que indagar la situación actual de la mujer. Paso uno. Primero, ¿qué le está pasando hoy? ¿Cómo está su área de pareja hoy? ¿Y cómo están el resto de sus áreas de vida? Segundo paso, analizar la relación tóxica de origen en el hogar de crianza más el árbol familiar. Tercer paso, evaluar qué es lo que está pasando con la autoestima y el amor propio. Cuarto paso, irme a ver qué pasa con su merecimiento, cómo está el balance en el dar y en recibir, qué es lo que ella da en su relación de pareja, qué recibe, pero qué daba en su infancia y qué recibía de sus padres. Porque el desbalance que ella tiene en su pareja también viene desde que es niña, desde los cero a los siete años. Y finalmente, ¿cómo está ese balance en sí misma? ¿Qué se da y qué recibe de sí misma? Porque si esa quizás se da, por ejemplo, se quiere comprar una blusa y se da una blusa de esas que están de ultra rebaja o de segunda mano, es porque no se siente merecedora de invertir en ella en una blusa bonita, como a ella le gustaría y con la etiqueta de nueva o de una marca determinada, X. O quizás, si se lo da, supongamos que se lo está dando, pongámosle que diga, bueno, sí, me voy a comprar esta blusa, o voy a ir a hacerme un cambio de look al estilista, y lo hace. Luego, lo que recibe de ella misma, ¿qué es? Una crítica. ¿Y para qué gasté ese dinero? Mejor me lo hubiera ahorrado. No, mejor le hubiese comprado algo a Pedrito. Eso tiene que ver con un desbalance en el merecimiento. Entonces, el desbalance en ese dar y recibir, ella lo va a poder observar, con la ayuda de la profesional, por supuesto, en ella misma, en su vínculo de pareja, pero es algo que viene de mucho más atrás. Y este merecimiento está formado por un conjunto de creencias. Que, por supuesto, si la mujer está en una relación tóxica, estas creencias son creencias limitantes, que le impiden avanzar, y que la desconectan de ese derecho a merecer. Yo necesito encontrar esa creencia primaria y las creencias secundarias, pero primero tengo que encontrar la primaria. Las primarias son creencias fuertes, como puede ser, yo no valgo, yo vine a este mundo a estorbar, yo nací culpable. O sea, son creencias muy arraigadas y muy fuertes, que están sosteniendo todo ese andamiaje. A partir de la creencia, es la activación de ese patrón inconsciente, que puede ser, por ejemplo, el patrón de la infidelidad, el patrón de la dependencia emocional, el patrón de la sumisión, el patrón del control, el patrón del narcisismo, porque aunque la mujer no sea la infiel y no tenga la personalidad narcisista, igual tiene el patrón. Son como las dos caras de la misma moneda. Y en realidad, si una mujer se involucra en una relación tóxica, también está aportando toxicidad. No es que el hombre es tóxico y ella es la pobre víctima. No, no es así. Ella está aportando toxicidad. Lo que sí difiere es el nivel de toxicidad que aporta. Porque obviamente, si ella está con un psicópata narcisista, el nivel de toxicidad del narcisista es mucho más fuerte que el de ella. Pero ella también está aportando. Porque la pareja es de a dos. No es yo, soy, no sé, la capelucita perdida en el bosque y él es el malo de la película. Ambas partes tienen las mismas cuestiones que resolver. Con la salvedad, que en el caso de las personalidades tóxicas, tienen un trastorno de la personalidad. Que hay que trabajarlo en psicoterapia y psiquiatría. Porque son trastornos de la personalidad. Pero también se pueden involucrar, como lo dije antes, con hombres emocionalmente no disponibles. Y la realidad es que si se involucran con este tipo de hombres, es porque ellas son mujeres emocionalmente no disponibles. ¿Qué significa esto? Que no están abiertas a dar ni a recibir amor del bueno. Andan por la vida, mendigando amor, con una etiqueta acá. Necesito ser querida, tengo un vacío que llenar, me siento sola, siempre me abandonan. Y esto también tiene que ver, Maca, con las heridas de la infancia. Con las cinco heridas de la infancia. Rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia. ¿De dónde vienen las heridas? Del hogar de crianza. Entre los cero a los siete años, tenemos la conformación de las heridas de la infancia. Y estas heridas de la infancia, tampoco van a ser las mismas, dependiendo de la relación tóxica de origen de la que se trate. No es lo mismo la herida de la infancia, de una niña, que creció siendo golpeada por un padre alcohólico, que también le pegaba a la madre, y la madre, en vez de defenderla, tenía una crisis depresiva, que la herida de la infancia de una niña, que creció con un padre que esporádicamente era infiel, y a veces discutían en casa. También, obviamente, la toxicidad está, pero el nivel de toxicidad es diferente, la configuración de la herida de la infancia es diferente, y obviamente los patrones funcionan de manera distinta. Lo que tienen en común, que siempre evolucionan hacia arriba, cada vez más nivel de toxicidad. Por eso es importante, y hay muchísima demanda, muchísimas mujeres que necesitan sanar este vínculo, y que realmente lo que hacen falta son especialistas. No hay tantas especialistas en relaciones tóxicas. O sea, es un mercado que realmente, quien se capacita, y quien se convierte en una experta en relaciones tóxicas, puede monetizar muy bien su conocimiento, porque hay muchísima, y una alta demanda, y una demanda creciente. El 87% de las mujeres que están en relaciones tóxicas tienen problemas de dependencia emocional, como patrón primario. Porque también es otra cosa importante aclarar. Si la mujer tiene el tema de la dependencia emocional, no es solo ese patrón. Hay otros patrones más ahí. Hay otros patrones. Entonces hay que hacer un trabajo bastante exhaustivo, muy minucioso, para poder encontrar y descubrir la raíz. Porque yo siempre lo digo, un mal diagnóstico, si una profesional diagnostica mal, significa que va a hacer mal su trabajo, significa que la persona que contrató su servicio no va a lograr esa transformación que está buscando, y no va a poder sanar. Por eso tenemos que hablar de procesos como mínimo de seis meses. Como mínimo. Porque si hace más de 20, 30, 40 años que vienen con estos patrones, con este sistema de creencias, totalmente desconectadas de su merecimiento, no podemos pretender que en dos sesiones, o en dos semanas, se sane lo que se viene cargando de hace un montón. Pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando la profesional está capacitada y guía paso a paso a su consultante, la mujer realmente da una transformación de 180 grados en su vida. y algo fundamental, sana la raíz del problema. La relación tóxica de origen abierta es un ciclo que está sin cerrar. No pudo dar vuelta a la página y empezar de nuevo. Y no se va a solucionar de forma mágica porque deje a esta pareja. No. Se va a volver a involucrar con alguien de características similares o incluso peores. hasta que no sane la raíz. Entonces, la recomendación siempre cual es buscar acompañamiento profesional y hacer un proceso, abrazar ese proceso. No pretendamos, como terapeutas o como coaches, decirle a nuestras clientas que van a tener un resultado rápido porque no es así. Invitémoslas a transitar y abrazar un proceso y a partir del día uno que ellas se puedan, obviamente, sentir mejor. En este proceso ellas primero van a empezar a recuperar ese espacio de escucha porque no son escuchadas. A sentirse libres de expresar lo que quieren expresar. Porque viven en una cárcel, con barrotes invisibles muchas veces. Otras veces la libertad está restringida también de manera física en los casos más complejos. Pero la realidad es que van a empezar a encontrar un espacio en donde van a ser escuchadas, en donde se van a poder expresar, en donde van a aprender a conocerse y a mirar, a volver a reencontrarse en ese camino de redescubrir lo maravillosas mujeres que son. Y entender que todo esto que han vivenciado era parte de un camino evolutivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que hay que enseñar a nuestras clientas siempre a tener? Esa perla de sabiduría que es tan importante entender. Yo, por ejemplo, transité más de 20 años relaciones de pareja tóxica. Yo hoy no sería formadora en esta materia si yo no hubiera vivido lo que viví. Entonces, cada experiencia siempre tiene esa perla de sabiduría que es algo positivo y que nos va a ayudar obviamente a entender que hemos evolucionado y a partir de ahora tenemos una señal de alerta, como una luz roja que va a destellar muy fuerte y que va a decir no, no, por este camino yo ya no me voy, ¿no? Y además la mujer en este tipo de procesos aprende a seguir, por más que se haya finalizado el proceso terapéutico de coaching, la mujer aprende a seguir trabajando en sí misma. A tener el hábito. ¿Sí? Porque una red... Esa me parece realmente espectacular. O sea, que puedas seguir me parece ideal. Claro, porque la relación tóxica es adictiva, es una conducta comportamental adictiva, ¿sí? Entonces, como si estuviéramos hablando de adicciones con sustancias, acá son adicciones sin sustancias a vincularse de una manera nociva, satisfaciendo las necesidades de manera disfuncional, vamos a tener que trabajar en mantenernos en la senda de la no toxicidad. ¿De qué manera? Trabajando la triada de poder. Siempre la autoestima, el amor propio, el merecimiento, incorporarlo como hábito. ¿Sí? Entonces, todos los días una práctica en un cuaderno, mis afirmaciones, asistir, por ejemplo, aquí en Mindalia, todos los días están subiendo videos que se pueden seguir consumiendo y que ayudan a nutrir. El crecimiento personal es un camino de ida. no podemos decir bueno, hago este proceso y me olvido de todo porque corremos el riesgo de tener una recaída. Yo empecé a transitar este camino de sanar relaciones tóxicas a finales del 2011 y no he parado. Y todo el tiempo, todo el tiempo, aunque ahora, obviamente, hace un montón de años que estoy, tengo mi marido, Gustavo, que es un ser maravilloso, con quien he construido una relación muy bonita y en donde me siento 100% libre y 100% apoyada, yo igual me sigo capacitando y yo sé que el camino es hacia adentro. Cada día descubro cosas de mí, por más que soy formadora, cada formación nueva que yo tomo, estoy descubriendo algo nuevo de mí, sigo sanándome, sigo nutriendo. Y esto es lo mismo que como coaches o terapeutas le tenemos que hacer tomar conciencia a las mujeres de que esto es una práctica de vida, es una filosofía de vida, el camino de amarnos, de amarnos como mujeres y de sentirnos más empoderadas. Hoy la mujer tiene un rol muy preponderante y cada vez más, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con la evolución en el nivel de conciencia y en el decir no, yo esto esto no lo quiero, tenemos el poder, las mujeres tenemos el poder de elegir, de decidir. Completamente, sin voy a interrumpirte, la verdad que sos muy clara cuando hablas, está buenísimo en estos temas, la verdad que a mí me encanta traerlos a la mesa, me parece absolutamente válido y que empiece a pasar. Sé que tenés un evento online que va a ser gratuito, así que quiero que me cuentes todo. la fecha, de qué se va a tratar, la duración, todo, si la gente puede apuntarse. Claro, claro que sí, Maca, con mucho gusto. Sí, el evento es Máster en Relaciones Tóxicas Day, es la tercera edición, va a ser, pero es un evento totalmente gratuito, el único requisito es que es en vivo y para poder participar se tienen que registrar. Es el sábado 4 de marzo desde las 11 de la mañana hora argentina hasta las 15.30 hora de argentina, en donde yo voy a estar entrevistando a seis expertas de prestigio internacional sobre diferentes temáticas como lo son, por ejemplo, los miedos internos, precisamente lo que aporta la mujer en una relación tóxica, y el evento está orientado a aquellas mujeres que desean capacitarse en esta temática para convertirse en expertas, para convertirse en especialistas. La verdad que es maravilloso, es la tercera edición que vamos a hacer, las ediciones anteriores, muchísima gente se sumó y lo que queremos es, obviamente, poder expandir este mensaje y que cada vez sean más las mujeres profesionales en relaciones tóxicas dispuestas a ayudar a otras. Para registrarse lo único que tienen que hacer es ir a mi perfil de Instagram, ahí van a encontrar en los posteos el enlace o en el link en mi bio, directamente, clic en el link en mi bio y ahí se pueden registrar. Mi Instagram es arroba Cintia E. Oliverio Cintia se escribe C-Y-N-T-H-I-A-E Oliverio con B corta y ahí encuentran el enlace. Realmente es un evento para venir a disfrutar, para que las mujeres se sumen, traigan su bebida favorita y se preparen para disfrutar de una maratón de entrevistas. Cada entrevista dura 30 minutos exactos en donde cada experta es entrevistada por mí en los primeros 15 o 20 minutos y en la segunda parte de su entrevista cada experta da una dinámica práctica para que se puedan llevar en vivo. es un evento totalmente en vivo para participar solamente tienen que ir a mi perfil de Instagram y registrarse. Tenemos un break en el medio de una horita en donde la primera media hora es para descansar, la segunda media hora es para que yo pueda interactuar con la audiencia, también van a poder obviamente hacer las preguntas en vivo ahí a las expertas y son un montón de horas de maratón pero créanme que vale la pena mi experiencia las personas que han participado han estado desde el inicio hasta el final porque cada entrevista realmente es una temática distinta y además a quienes participen tenemos regalos sorpresas tanto de parte de las expertas como de parte mía considerando que marzo ya es la semana internacional de la mujer así que tenemos ahí un broche de oro que lo vamos a revelar en vivo para quienes se registren al evento que vuelvo a repetir es 100% gratuito me encantó me parece súper lindo les voy a recordar a todos que aquí debajo en la descripción de YouTube van a encontrar los enlaces de Cintia para bueno ya pinchar y tenerla ahí súper a mano y encontrarla sí tengo algunas preguntas para ti para leerte así que voy a empezar con ellas y las vas a ir contestando nos escribe Claudia de Uruguay y ella nos dice ¿qué significan los límites sanos en las relaciones de pareja? Pregunta muy interesante bueno los límites sanos son una medida de moderación necesaria en toda relación de pareja si no hay límite eso sería realmente una anarquía ¿no? porque cada uno haría lo que quisiera y siempre tiene que haber un sano límite pero no es el límite de ir a decir no no hagas esto a los gritos o con autoritarismo o de mala manera sino es explicarle a la otra persona mira ¿sabes qué? con esto estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo de esta manera sí yo quiero y necesito este tiempo este espacio para hacer esto por favor respétalo busquemos la manera o sea tiene que ver también con el poder abrir un diálogo comunicativo ¿no? en donde tanto el que emite el mensaje sea claro para expresar pero el que recibe el mensaje pueda escuchar realmente y chequear que está comprendiendo bien lo que la otra persona está diciendo y a partir de ese danzar comunicacional poder establecer esos sanos límites que son necesarios por ejemplo si la mujer para ir a trabajar se levanta a las 6 de la mañana todos los días y el hombre se levanta quizás a las 8 y media 9 ella va a requerir que a determinada hora ya no esté la televisión con un volumen súper alto de manera que ella no pueda conciliar el sueño hasta que él que se levanta más tarde se vaya a dormir o sea ciertas reglas de convivencia tiene que haber si hay niños imaginemos que hay niños niños en edad escolar y que tienen actividades extracurriculares si todo el peso de quien lleva y va a buscar a los niños recae en la mujer y por esto la mujer no tiene tiempo ni de ir a la peluquería ahí hay que plantear poner un límite ¿no? un sano límite mira sabes que yo voy los lunes y los miércoles pero tú ocúpate los martes y los jueves y los viernes bueno un viernes de una semana tú y el otro viernes yo dividir las tareas si no se establecen estos sanos límites obviamente esto no va a funcionar pero también el sano límite tiene que estar por ejemplo en un momento de intimidad de la pareja en donde quizás la mujer no esté de acuerdo con determinada práctica sexual y tenga que decir mira te amo está todo bien pero esto a mí no me gusta y por eso digo que no busquemos otras cosas en donde disfrutemos los dos o sea los sanos límites aplican absolutamente para todo yo di varios ejemplos como para que la audiencia pueda tenerlos claros pero aplica absolutamente para todo y no solo acá estamos enfocados en la relación de pareja pero es también el sano límite de la mujer consigo a mí está trabajando 12 horas 12 horas por día se está autoexigiendo me pongo el límite necesito descansar ¿no? Completamente vamos a ir con otra nos escribe Mirta ella está en Colombia y dice ¿cómo hacemos para ayudar a alguien que se encuentra en una relación tóxica pero no se da cuenta o no lo quiere ver? Bueno acá en primer lugar solamente podemos ayudar a quien quiera ser ayudado y aunque no sepa ni cómo tenga claro que necesita ayuda y tenga claro que quiere salir de ahí entonces en ese caso lo que tiene que trabajar Mirta con esta persona es la concientización ayudarla a tomar conciencia ¿no? al principio de la entrevista mencioné los indicios esto de la cuestión emocional la pérdida de la libertad la pérdida de la autenticidad el estar queriendo agradar a todo el mundo el sentirse drenada cansada todas estas cuestiones sondear para ver si esta mujer tiene estos síntomas y que de esta manera se dé cuenta que la relación en la que está involucrada es una relación nociva es una relación tóxica y recién a partir de ahí pueda estar lista para dar un pasito más de buscar un profesional que la ayude que la acompañe y la guíe ¿no? porque a mí me ha pasado de casos de personas por ejemplo la madre le quería pagar el proceso a la hija me ha pasado incluso han comprado programas grupales porque bueno dice le quiero regalar a mi hija este curso pero la realidad es que llegaba el momento y la hija no asistía y terminaba tomando la madre el curso ¿por qué pasa eso? porque la hija no estaba preparada solamente podemos ayudar a quien esté listo para recibir ayuda entonces ahí lo único que puede trabajar es la concientización hasta que la conciencia no esté lograda no podemos hacer más lamentablemente excelente vamos a ir creo que con la última por el tiempo nos escribe Florencia de Guatemala y ella dice ¿por qué las mujeres atraen hombres emocionalmente no disponibles? bueno precisamente porque ellas también son mujeres emocionalmente no disponibles tienen un desbalance en su merecimiento en este dar y recibir y no sienten que puedan merecer tener un hombre que realmente las ame las respete las valore entonces se involucran con hombres infieles con hombres pocos comprometidos con hombres que de repente son toda una ternura y de amor y luego la ponen en el freezer y aparecen después de seis meses precisamente por eso porque tienen ese patrón de la no disponibilidad emocional ellas mismas y ese hombre lo único que está haciendo es reflejarle una proyección interna de ellos porque nuestra pareja es nuestro espejo si yo estoy con un hombre emocionalmente no disponible es porque esa no disponibilidad emocional también está en mí y hasta que yo no haga ese proceso que vine explicando en la entrevista y no encuentre la raíz esa relación tóxica de origen no lo voy a poder sanar excelente bueno cintia y con eso entonces estamos terminando ya nuestra ronda de preguntas quiero que nos recuerdes cómo es tu instagram así la gente puede encontrarte claro que sí es arroba cintia e oliverio cintia se escribe c y n t h i a e oliverio con b corta ahí encuentran para que me puedan seguir y obviamente también para que se puedan registrar desde ahí al evento del 4 de marzo excelente cintia quiero agradecerte por haber estado aquí en este espacio de Mindalia la verdad que fue un placer tenerte no gracias a ti querida Mac ha sido un gusto un placer venir a hablar de este tema tan importante y tan actual como son las relaciones tóxicas así que encantada de estar acá en este espacio y un saludo a toda la audiencia muchísimas gracias y a todos ustedes quienes estuvieron del otro lado de la pantalla acompañándolos yo también hago extensivo mi agradecimiento como siempre es un placer leerlos aquí en directo me encanta y yo antes de despedirme les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro si querés colaborar con nosotros podés dejar un me gusta en nuestro contenido compartirlo dejar un comentario de energía positiva aquí debajo del video de Cintia ¿por qué no? y también vas a poder suscribirte a cada uno de nuestros canales además si lo decías vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan generando y difundiendo estas lindas charlas tan importantes ahora sí amigos muchísimas gracias por haber estado aquí los veo en una próxima conexión ¡Gracias!